Música Bueno, era un lugar muy oscuro con poca iluminación y bastante deteriorado y hoy día hemos reconstruido esta plaza con recursos municipales y realmente hoy día es distinto, un espacio escogedor, integrador, con iluminación con modernos sistemas de iluminación, antibándalos, mobiliario urbano también con las mismas características y es parte del programa de recuperación del centro de Arrancagua Arrancagua Reviva, su centro, es un programa en que estamos remodelando fachadas de viviendas comenzamos por Estado, en los próximos meses haremos más de 100 nuevas fachadas hemos recuperado y construido áreas verdes en el sector de Alcázar, de Mujica con Campos hoy día la plaza, luego vamos a seguir con otros espacios en el centro de Arrancagua de tal forma que cada lugar en que podamos tener un espacio público sea de buena calidad, con buen mobiliario, con hermosas especies tanto arbustivas como florales eso es lo que nos motiva hoy día a que los arrancaguainos se sientan orgullosos tanto de una ciudad limpia, ordenada y especialmente en el centro con nuevas áreas verdes las áreas verdes, el jardín, la pintura, los asientos, está todo muy, está regio, regio, regio realmente quedó muy agradable, muy sobria de alguna manera se pudo recuperar este espacio como para la ciudadanía quedó precioso porque yo ves que venía, había muchos hoyos aquí y era tierra, se veía muy mal mirado y veníamos a los matrimonios también, estaba en mal estado la placita pero quedó preciosa, a todos nos encantó hicieron una buena obra para la comunidad de este sector quedó maravillosa, quedó linda, preciosa ojalá se ocupe en lo que se dijo el alcalde Rociano que sea para los vecinos y no para los delincuentes se dan ceremonias muy bonitas que van a tener en esta plaza su punto cúlmine y que pronto, como ya lo señaló el alcalde va también a tener una pérgola donde va a ser engalanada con fotografías que en definitiva se va a transformar y ese es un llamado a la gente como ya también lo hicieron las otras autoridades para que la gente ocupe esta plaza uno, como usuario externo la ocupa desde las 8 hasta las 5 de la tarde los vecinos la ocupan las 24 horas y desde esa perspectiva lo que se busca aquí no solamente es hermosear y engalanar lo que es el registro civil sino que también que se transforme en un polo ya de seguridad para la ciudadanía y eso va a pasar en tanto en la UPE